A la nena le encanta esto Cabrón, cabrón Castigar, rastrillar, castigar, rastrillar Cabrón, 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 cabrón Cabrón Mere, bobolón, así es que se hacen los misos de verdad Prenda del caballote Te presento a DJ Balloon De Number One En Remix Dígale la casa Tu papá ¿Te oíste? Y ahora Técnica para niños ¿Oíste? Vámonos, riquís Con el colectivo con los flow Escúchate esto Ahora te toca aprenderle a mí Cochinial, cochinial Choda, choda Cochinial, cochinial, cochinial Choda, choda Cochinial, cochinial, cochinial Choda, choda Cochinial, cochinial Choda, choda, choda Mamba que tú quieres Más duro Mamba que tú quieres Cochinial Mamba que tú quieres Más duro Mamba que tú quieres Cochiniar Mamá que tú quieres Maturo Mamá que tú quieres Cochiniar Mamá que tú quieres Maturo Cochiniar Cochiniar ¡Ay, baby! Al control de las mezclas Black Mix DJ El de la melodía loca Loca ¡Prrrr! Vámonos, ricos, con el colectivo con más flow Juniors Está ahí ¡?" Esto va suave Esto va suave ¡Por el culo! Por el culo Los únicos emperadores del perreo Esta es una producción de DJ Balú Y number one en remix Una nueva manera de romper parámetros de tonadas musicales Somos los genios Pa' que te calles